Hola, el día de hoy quiero invitarte a que me acompañes durante este recorrido virtual en las instalaciones de la Universidad Cuauhtémoc. En el patio central podrás vivir grandes experiencias junto a tus amigos, ya que aquí se llevan a cabo todo tipo de eventos culturales, deportivos o académicos. Dentro de nuestra biblioteca encontrarás más de 11.000 ejemplares que podrás solicitar para leerlos en nuestras salas de estudios o en tu casa si así lo deseas. Y no olvides checar nuestra biblioteca virtual donde podrás encontrar más libros digitales. Si te gustan los deportes y las actividades físicas, tenemos espacios especiales para ello, como canchas de fútbol, pádel, básquetbol o nuestro salón de usos múltiples. Contamos con un auditorio equipado con todo lo necesario para que disfrutes o lleves a cabo tus conferencias, presentaciones, cortometrajes y más. Encontrarás una cafetería donde podrás adquirir tus alimentos y disfrutarlos en nuestras áreas de descanso. Ahora déjame mostrarte las instalaciones especializadas para cada licenciatura en Ingeniería. Contamos con... Estudio de fotografía Salones con respiradores Laboratorio de metales, madera y mesas de trabajo Laboratorios de cómputo Salas MAC y Alienware Sala de juicios orales Cámara de géssel Laboratorio de gastronomía Cabina de radio De igual manera tenemos instalaciones especializadas para nuestras licenciaturas de la salud. Para odontología contamos con 5 clínicas odontológicas con más de 120 unidades de atención. Laboratorios de simulación Unidad dental móvil Centro de esterilización Tomógrafo tridimensional, ortopantomógrafo y más Para nuestra licenciatura en Medicina tendrás acceso a diversos laboratorios, como lo son el de Ciencias Básicas Anatomía Microscopía Y simulación En nuestra sede ARCOS encontrarás las carreras de Cultura Física y Entrenamiento Deportivo, Nutrición y Fisioterapia, con las instalaciones como Clínica de Fisioterapia, Clínica Infantil, Tanque de Hidroterapia, Laboratorio de Anatomía, Talón de Usos Múltiples y Mucho Más Finalmente recuerda que contamos con una sede más en el municipio de Corregidora, con un consultorio médico, laboratorios de odontología, clínica de fisioterapia, áreas recreativas y deportivas, entre otras. ¿Qué tal? ¿Cómo te parecieron nuestras instalaciones? Acércate a la Universidad Utemoc para conocer más a fondo nuestras instalaciones en las que te convertirás en todo un guerrero. ¡Te esperamos!